Pues según la Auditoría Superior de la Federación, un organismo que siempre se ha distinguido por su seriedad, por destapar escándalos en gobiernos tanto del PRI, del PAN, como del PRD a nivel federal y a nivel local, fueron 332 mil millones de pesos lo que habría costado la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Ya a estas alturas pues ustedes sabrán que el presidente de la República brincó diciendo que no es cierto, que pues la clásica frase, ¿no? De que él tiene otros datos, de que hubo inexactitudes en el estudio, el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que había errores hasta en un 75% de lo que había costado. Bueno, la realidad es que pues ni usted ni yo, amables televidentes, somos expertos para poder determinar, pero bueno, si nos vamos a lo bajito, a los supuestos 80 mil millones de pesos que está manejando el gobierno, pues bueno, es un mundo de dinero por una obra que ya llevaba un 25%, un 30%, me van a decir por ahí los morenistas, los defensores del presidente de la República, pues que ya chole con esto, pero creo que vale la pena retomarlo y vale la pena mencionar, porque creo que estamos ante el caso de un presidente de la República que es caprichoso, que es prejuicioso, que gobierna a partir de la venganza y de la polarización. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, pues que hubiera sido mucho más práctico terminar Texcoco, porque pues es una falsedad aquello de que había un lago, ese lago estaba seco desde hace por lo menos 50 o 60 años, porque los principales organismos de aviación internacional habían avalado que el aeropuerto se construyera ahí, porque además era un aeropuerto que iba a agotar su capacidad en aproximadamente 100 años, que iba a tener un flujo de pasajeros enorme, que iba a poder pues presentar despegues y arribos al mismo tiempo, etc. Y otras tantas cosas que pues solamente pueden mencionar los expertos. ¿Y por qué digo que fue un capricho el presidente de la República? Pues porque cuesta mucho más cancelar una obra de esa naturaleza y con posterioridad pues empezar con una obra casi de cero. Recordemos que la base aérea militar de Santa Lucía pues era exclusivamente o es todavía exclusivamente para uso militar. Otra de las cosas que me podrán decir es que el aeropuerto de Texcoco pues era un mugrero de corrupción, sin embargo pues no hay hasta el momento una sola denuncia que pueda comprobar eso. Y no lo dudo que hubieran hecho puercadas porque no es mi intención tampoco defender al gobierno de Enrique Peña Nieto en donde la corrupción pues fue la norma, pero si existe esta seguridad pues por qué no el gobierno actual denuncia a quien resulte responsable por los supuestos desfalcos. ¿Por qué el presidente del observador es un presidente? ¿Por qué digo que es un presidente caprichoso? Bueno pues porque se le ha dicho N cantidad de veces que la refinería de Dos Bocas no es un proyecto viable que es echar dinero bueno al malo que no va a ser productivo y sin embargo bueno pues empeña en hacerla porque se le ha dicho mil veces que el Tren Maya no puede ser sustentable aunque bueno pues puede ser una obra que genere mucho empleo por lo menos temporal en la parte sur, la parte que fue olvidada durante mucho tiempo por muchos gobiernos y el presidente de la república se empeña en realizarla porque se le ha dicho una y otra vez que debe de corregir el rumbo en el tema de la estrategia de la vacunación y el presidente de la república sigue necio. Bueno es tan necio que él mismo se ha jactado de ser terco y de ser necio y bueno pues esta terquedad, esta necedad es la que lo ha llevado a la presidencia de la república, sin embargo pues si me parece lastimoso y si me parece penoso que estemos ante el caso de un presidente de la república que no convoca a la unidad y que sigue polarizando. Entonces bueno pues para todos mis malquerientes, para quien no soportan la crítica ni con el pétalo de una rosa pues bueno espero las mentadas de madre que ya he recibido en mi cantidad de ocasiones en las redes sociales. Es nada más mi punto de vista, muchas gracias.